El partido que consideramos es importante, es final de primera vuelta, sería muy importante conseguir una séptima victoria. Habríamos finalizado una primera vuelta bastante buena, igualando el balance del año pasado de 7-6 y con un poquito de tranquilidad, no a las vacaciones, porque no hay vacaciones y esto sigue. La próxima semana volvemos a jugar y no hay parón, ya empieza la segunda vuelta. Yo creo que sí que es una buena manera de acabar primera vuelta con este partido que ojalá podamos sacar. Y como decía, sería una victoria importante. El equipo que viene, IDK, yo creo que han hecho una muy buena primera vuelta. Igual se deshincharon un poquito en las últimas jornadas. Es cierto que llegaron a estar coliderando la clasificación. Y en esas primeras jornadas llegan a ganar incluso a Girona en su casa. Y hay un momento de temporada que están líderes. Y sí que igual ahí les viene un mes malo, que lo tienen todos los equipos. Y me parece que hacen cuatro derrotas seguidas. Me parece que salen de esa racha la pasada semana ganando a Logroño. Y ellas ahora mismo se juegan al entrar en Copa. Si ganan, entran en Copa. Entonces imagino que vendrá un IDK con muchas ganas de sacar este partido. Y nosotros tenemos que mostrar esas mismas ganas y más, sobre todo aquí en casa, con nuestra afición. Y más cuando venimos de hacer el último partido en Guernica, que nos dejó muy mal sabor de boca. Si ya se juega la Copa y vosotras no, ¿lo veis imposible ganar de 18 y esperar la victoria de Arasqui en San Adrián? Bueno, te digo la verdad, no lo hemos pensado demasiado. No lo hemos hablado en el vestuario. Las jugadoras sabrán lo que hay que hacer. Todos sabemos lo que habría que hacer, lo que tendría que ocurrir. Pero estamos pensando en ganar el partido. Creo que bastante complicado es ganar partidos en esta liga como para ponernos a pensar en otras historias. Vamos a intentar hacer el mejor partido posible y a ver cómo sale. Y puede ocurrir de todo. Por supuesto que no es fácil afrontar un partido con ese objetivo. Pero bueno, hace una semana tampoco quién iba a pensar que ibas a perder de 44 puntos. A cualquiera que se lo dijeras. Entonces, bueno, en ese contexto estamos centrados un poquito en el partido y a ver cómo salen las cosas. ¿Cómo ha definido el equipo una derrota tan aumentada como la de los dos días? Bueno, ha sido duro, ¿no? Sobre todo el partido en sí, ¿no? Porque luego, bueno, ya luego poco más puedes hacer, ¿no? Y, bueno, es un partido tan raro y que pasa, que sale todo tan mal, ¿no? Que, bueno, yo creo que cuantas menos vueltas le demos, mejor, ¿no? Sabemos que lo hicimos mal, sabemos que hicimos, bueno, el peor partido posible en el peor momento posible, pero ya está. Yo creo que esa rabia o esa fuerza que cada una tenga, pues lo que tiene que hacer es sacarla en el próximo partido, ¿no? Y si el otro día no jugamos, pues contra Ideca tocará jugar lo que nos dejamos allí y el de esta semana. Y poco más, es que estar toda la semana dándole vueltas a lo que hicimos ya no lo va a cambiar, no va a cambiar nada. Entonces, a pensar eso en el siguiente, en seguir la línea que llevábamos, que era la de competir siempre, ser un, bueno, un equipo que a veces sí que sufríamos parciales y desconectábamos, pero que al final hemos siempre competido hasta el final con prácticamente todos los equipos, menos, excepto con Avenida aquí en casa, con todos los equipos hemos estado con opciones hasta el final y lo del otro día, pues quiero pensar que fue un mal día, un accidente y que no se volverá a repetir. Bueno, a ver, ellas han tenido un momento muy brillante de jugar muy bien, ¿no? Sobre todo, llamó la atención porque empezaron jugando un equipo con caras nuevas, pero que parecía que estaba por delante de todo el mundo en cuanto a trabajo, ¿no? Sobre todo en esos primeros dos meses y luego, bueno, igual se han frenado un poquito pues a medida que el resto de equipos también ha ido creciendo y ha coincidido igual con su bache, ¿no? Es un equipo que juega bien, que está bien ordenado, bueno, que defiende el sólido, sin arriesgar demasiado, pero, bueno, tienen una defensa bien construida y, bueno, no son difíciles, no son fáciles de superar, ¿no? Y, bueno, luego en ataque, pues tienen buenas jugadoras porque está Wiver, que es una jugadora importante en la liga, el fichaje que han hecho de la Pivot a Lane, yo creo que también, bueno, una jugadora que por dentro yo creo que es de lo mejor que hay en la competición y luego ese bloque de jugadoras que llevan allí más tiempo, ¿no?, de nacionales, yo creo que es un equipo bien montado, bien dirigido y, bueno, a ver, ellas, eso, no hacen partidos de un ritmo muy alto, bueno, pues a ver, imagino que querrán un partido a pocos puntos, a ver por dónde sale, porque también estas cábalas, Guernica era un equipo que tampoco estaba anotando, bueno, pues con una fluidez tremenda o corriendo contraataque y el otro día, pues nos corrieron contraataque, nosotras no, no era una gran defensa, por ejemplo, Guernica, hasta la fecha y no fuimos capaces de anotar, entonces mejor no hacer muchos, muchos pronósticos de cómo va a ser el partido y, bueno, pues jugarlo y ojalá juguemos nuestras bazas lo mejor posible. ¿A las chicas también, aparte del cumpleaños, que lo he podido ver y tal, están todas bien? Sí, algún resfriado, ha sido un poco más fuerte en la semana y alguna pequeña molestia, pero en teoría jugamos, juegan todas y yo creo que eso con muchas ganas de mañana dar una buena imagen. Le preguntan ya sobre los partidos navideños que cuesta más encontrar a la gente, ¿no?, que siempre es el resultado raro y tal, todo en ese sentido que ni siquiera se van a poder devalucionar. Bueno, pero en ese sentido yo creo que nos beneficia, ¿no?, porque yo creo que es difícil cuando al día siguiente te vas y más si juegas fuera. Ese partido es muy difícil de afrontar porque estás pensando casi que incluso jugadores que van con la maleta al partido y ya según acaba el partido están pendientes de meterse en el avión de vuelta a casa y ahí sí que hay sorpresas y hay equipos que no saben gestionar eso. Creo que en nuestro caso, como tenemos asumido que no hay parón, que no hay vacaciones, que jugamos este sábado, que jugamos el próximo viernes, que luego jugamos contravenida al día de Reyes, entonces yo creo que está asumido, entrenamos, no tenemos fiestas, pues no debería haber esas desconexiones, ¿no? Bueno, pues todos tenemos un poquito esa añoranza de, bueno, que en estas fechas siempre hemos estado, pues, de vacaciones, pero este año toca así y yo creo que no… bueno, está, como te digo, yo creo que está asumido y lo damos como con normalidad. Pero hay como ambiente y tal, ¿no? La gente va a tener como más tiempo y tal… ¿En el equipo? No, en el equipo. Ah, bueno, no, sí, yo creo que las fechas son… a ver, dentro de que para el equipo, bueno, es un poco raro esa situación de no vivir vacaciones en estas fechas, sí que creo que para el público es un buen momento para venir al pabellón, pues yo creo que tenemos que tener una entrada, se tiene que notar, tanto mañana como el día 29, porque son fechas que la gente está de vacaciones, con los niños, etc., pues yo creo que sí que puede repercutir en que tengamos dos buenas entradas. Afortunadamente, además, nos tocan de este periplo de vacaciones, bueno, o de no vacaciones, nos tocan dos partidos en casa y uno en Salamanca, bueno, pues queda todo bastante cerca y ojalá que se vea una mejora en la entrada, ¿no?